Martes de la quinceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 20 al 24 En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido Les decía Hay de ti Corazain, hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes Hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierto de sallal y de ceniza Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos rigurosa para Tiro y Sidón que para ustedes ¿Y tú Cafarnaún crees que serás encumbrado hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho Quizá estaría en pie hasta el día de hoy Pero yo te digo que serás menos rigurosa el día del juicio para Sodoma que para ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las recriminaciones a Corazain y Betsaida son narrativamente falsas Es decir, Jesús nunca pronunció esas amenazas porque hasta el momento en que se dicen estas cosas en el relato de Mateo No se ha hecho mención alguna de milagros en tales ciudades Y en cuanto a Cafarnaún no hay noticia alguna de que ahí precisamente fuera rechazado por la ciudad entera Lo que narrativamente es falso tiene teológicamente una razón de ser El redactor de esa narración puso en boca de Jesús una amenaza de fuerte rechazo hacia ciudades galileas Que cuando se escribió este texto unos 40 años después de la muerte de Jesús Expresaba algo de los cristianos de entonces vivían intensamente El rechazo de Jesús tal que fueron responsables los dirigentes judíos Era vivido por los cristianos como rechazo del Mesías que Dios envió a Israel Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Este texto debería ponernos en guardia para no incurrir a la ligera En posturas de antisemitismo que nunca se debe justificar en los evangelios Al contrario, si algo nos enseña Jesús es el respeto, la tolerancia Y la aceptación incondicional de las ideas y prácticas religiosas De quienes no coinciden con nuestras ideas religiosas y nuestras prácticas Mateo compara estas ciudades con otras ciudades con fama de impías o paganas Tiro y Sidón O por la corrupción de las costumbres, Sodoma Y asegura que estas ciudades malditas serán mejor tratadas Que las que ahora se niegan a reconocer en Jesús el enviado de Dios En otra ocasión Jesús alaba la ciudad pagana de Nínive Porque aceptó la predicación de Jonás y se convirtió al Señor Mientras que el pueblo elegido siempre se mostró reacio y duro de corazón Los que pertenecemos a la iglesia de Jesús podemos compararnos a las ciudades cercanas a Jesús Por ejemplo a Cafarnaúna, la que el evangelio llama su ciudad Somos testigos continuos de sus gracias y de su actuación salvadora Podríamos asegurar que creemos en Jesús en la medida en que Él espera de nosotros Los regalos y las gracias que se hacen en una persona son a la vez don y compromiso Cuanto más han recibido uno, más tiene que dar Nosotros que somos verdaderamente ricos en gracias de Dios Por la formación, la fe, los sacramentos, la comunidad cristiana De veras nos hemos convertido en Jesús O sea nos hemos vuelto totalmente a Él O hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida O tal vez algunas personas se hubieran sido tan privilegiadas en gracia Como nosotros le hubieran respondido mejor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yadmaicor Campuzano